Estamos luchando porque el abastecimiento de agua que viene a nuestros pueblos no sea de la Vega del Javalón, sino que sea de otros abastecimientos. ¿Por qué? Porque aparte de la inestabilidad que nos da estas crecidas desproporcionadas cuando hay grandes lluvias que inundan la planta o esta falta de agua, pues es un agua que no es de calidad y todo el mundo la sabe y yo soy el primero que lo reconozco. Es un agua de mala calidad y que tratamos, no quiero decir que no sea potable, pero sí de mala calidad. Hemos estado durante estos meses precisamente preparando toda esta planificación, hemos estado valorando las posibilidades reales que tiene también un ayuntamiento con la modestia presupuestaria también con la que nos manejamos y bueno, pues vamos a ver si somos capaces de sacar adelante todas estas iniciativas que tenemos previstas, las que de alguna manera forman parte de nuestros compromisos también electorales y ojalá y tengamos no solo la suerte y el acierto, sino la posibilidad de poder llevarlas adelante y si podemos mejorarlas, pues mucho mejor. El presupuesto ya está hecho, el presupuesto está a falta de completar algunos informes por parte de intervención y si todo sale bien vamos a esperar a que pase el carnaval y aprobarlo a finales de febrero o primeros de marzo. Es un presupuesto muy ambicioso que sube muchísimo respecto al presupuesto del año 2019, concretamente va a ser casi una cifra redonda, en torno a los 13 millones de euros.